¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien, porque yo soy muy contento de ver un video más. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un recuento de lo que ya hemos hecho en anteriores capítulos. Y solamente hemos atrapado a dos Pokémon. Tengo que recordarles que en motes le iba a poner los mismos que algún jugador, no sé, algún jugador famoso que conozca. Obviamente conozco varios, así que en eso no va a haber ningún problema. Así que ya saben, si quieren, en los comentarios pueden dejarme los motes que quieran que ponga a su Pokémon. O a un Pokémon que atrape, no sé, después. Y bueno, vamos a continuar con la historia porque, vean, o sea, estamos aquí. Este señor, no sé si me diga algo, dice, este modkip no ha podido ir muy lejos. Ayúdame a encontrarlo. Ok, creo que no puedo atrapar este modkip, así que vamos a ver. Se fue para acá, lo más seguro, ok. Estamos yendo bastante rápido porque quiero que este video sea más rápido, que podamos hacer muchas más cosas que, no sé, nada más hacer algunas peleas o algo por el estilo. Así que vamos a atacar a modkip. Nos tenemos que vencer rapidísimo, eh. Así, arañazo rápido, perfecto. Ruñido, nos baja el ataque. O sea, él es súper eficiente contra nosotros y nos baja el ataque. Vean, o sea, no me lo puedo creer, en serio. Ruñido otra vez, nos baja el ataque. Ok, pero aún así somos súper poderosos y aguantamos. Es que nos está, o sea, con dos bufetones o no sé lo que nos está haciendo, creo, placaje. Es que vean cómo nos, oh Dios, o sea, nos va a ganar. Vean, ya nos ganó, ya nos ganó, se los dije. Se los dije que ya nos iba a ganar. Vamos a ver, enviar a Suárez, por favor. Por favor, Luisito, ve con todo, por favor. Impresionar. No sé, picotazo venenoso. Placaje. O sea, ya lo vencimos, gracias a Dios. Porque estaba un poquitito difícil. Ok, vamos con este hombre. Dice, Cruz, buen trabajo. El portal a tu universo vuelve a funcionar, pero aligera, a lo mejor deja de funcionar en breve. No tengo tiempo para explicar qué pasa. Ok, vamos por acá. Ya vencimos al modkip. No sé si teníamos posibilidad de atraparlo o no. Pero la verdad, si lo podíamos atrapar, qué mala suerte la de nosotros. En serio. Bueno, la mía, porque yo soy el que está jugando. Ok, vamos por acá. Objeto clave obtenemos por aquí. Y creo que se puede ir por abajo. No, no se puede ir por abajo. Ay, no. Yo quería ir por abajo. Ok, vamos entonces por acá. Por el portal. Entonces es por el portal, ok. Perfecto. ¿Podemos regresar? No, no podemos regresar. Ok, entonces ¿para dónde me tengo que ir? No lo sé. Tal vez tenga que ir por... No sé. En realidad no sé, la verdad. Me voy a regresar hacia donde estábamos. Porque necesitamos averiguar qué es lo que tenemos que hacer. Porque está medio extraño esto. ¿Tenemos la mod de corte o algo por el estilo? Vamos a ver. ¿Pokémon? No, en mochila. Vamos a ver si tenemos la mod de corte. No la tenemos. No, no la tenemos. ¿Qué es esto? Máquina que permite hablar con los Pokémon. No sé si podríamos utilizar esa máquina con Molky. Pero si lo podríamos utilizar, qué mala suerte, en serio. A ver, Eccas. Ojalá que no me mate a Suárez. Porque sería una, pero una muy mala... Muy mala suerte, en serio. No, es que no le bajamos ni nada. Y volvemos a utilizar el mismo. En serio, no me lo creo. Ni siquiera lo envenenamos. Que eso es lo peor. Ok. Utilizar repeticiones nos está venciendo. Nos utiliza malicioso para bajar una defensa de porcica más fuerte que nosotros. Es súper efectivo el bofetón lodo. Así que vamos a utilizar puro bofetón lodo. Se restaura, Suárez, la vida creo con la lluvia. O sea, si no me equivoco, creo que se restaura la vida con la lluvia. No me hagan mucho caso, pero bueno, yo creo que sí. Ok, otra vez el bofetón lodo y ya le ganamos. Perfecto. Necesitamos vencerlo rápido. Ok, vamos por acá. Perfecto. No, vamos por acá. Perfecto. Saltamos. Nos vemos por aquí. Tenemos que avanzar lo más rápido posible porque no sé para dónde tenga que ir. Ok, vamos a ir por aquí para que nos recuperen a Chimchar. Pero necesitamos... Podemos recuperar a tus Pokémon débiles. ¿Quieres que los trates? Sí, perfecto. Trátalos. Trátalos con mucho cariño porque los necesito, pero ya. Ok, vámonos hacia abajo y vamos a hablar con la entrenadora Pokémon. No sé qué sea esta. Vamos por aquí. Perfecto. Perfecto. Vamos por aquí. Perfecto. Ahora sí. Vamos a ver. No puedo acceder a ningún lado de estos. Estoy tramitando evoluciones, pero no, no me importa. No me importa. A ver, tú qué me dices. Pensamos en ideas para evitar que los cimientos sean obsoletos. Ok. Supongo que tengo que regresar ahí por donde estaba mi casa y irme hacia un lugar donde... Donde había otra como... No sé cómo se podría decir aquí. Calle o algo así. Donde se podría pasar. Vamos a ver aquí que me sale un Sentry. No es nada de lo más anormal. Está saliendo mucho un Sentry en esta región. Se podría decir así. En esta zona. Y mira un Ralts. Un Ralts. Pero Chimchar lo va a matar. Lo va a matar muy rápido. No sé. Pokémon. Si lo cambiamos por Suárez, vamos a intentar bajarle nivel y atrapar a ese Ralts. Ok. Vamos a ver. Luchar y... Impresionar. No lo... Sí lo maté. No me lo puedo creer. Hasta... Hasta lo mata con un Impresionar cuando no le baja nada a otros Pokémon. ¿Qué vamos a poner aquí? ¿Aquí qué me va a salir? Otro Sentry. No me gustan los Sentry. Y quería un Ralts, pero no me dejó atraparlo. ¿Por qué? Porque es muy débil. Es muy débil para mí. Me dijo. No, tú no... Tú no te mereces eso. Eres muy débil. Ok. Vamos para... Este que es... Bosque, Pueblo Cañada, Pueblo Choco. Ok. Vamos a seguir. Un Sandryu. Sandryu. Algo así, ¿no? Aquí vamos con Suárez. Vamos a intentar atraparlo porque ese también me gusta. O sea, es un Pokémon muy bonito, a mi parecer. Y no lo mates. Ok. Impresionar no le baja tanto. Así que lo puedo atrapar. Fácilmente. Ok. Retrocedió ahí. Y voy a utilizar Pokémon. Y lo atrapamos. Lo atrapamos. Perfecto. Lo atrapamos. Ok. A ver. ¿Qué mote le ponemos a Sandry? Vamos a verle la cara. Y creo... O sea, no me haga mucho caso, pero yo creo que le voy a poner... Es que... No sé. A ver. Uno así, medio pesadón. Muy grandote. No sé. A lo mejor... Un Defensa. O sea, un Defensa y vamos a ponerlo blanco. Porque es amarillo y pues no sé. Algo representativo, ¿no? Vamos a poner a Sergio Ramos. Ok. Vamos a poner ese. Vamos a poner ese. Este... Es... 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 Siempre me confundo y ando escribiendo con el teclado. O sea, no me acostumbro de que estoy jugando en un emulador. Y tengo que escribirlo con... Con teclado y no me acostumbro. Ramos. Creo que ahorita se dieron cuenta que puse el... El... El de mayúsculas para... Para... ¿Cómo se llama? Para... Escribir, pero... Pero no. Es que no estoy en teclado. O sea, no estoy en un juego normal, sino en emulador. Ok. Vamos por aquí. Creo que por aquí puedo hablar con el profesor. Y si quieres saber cómo vas con tu Pokédex. Has visto a 9 y has atrapado a 3. Nivel nacional has visto 18 Pokémon y has capturado a 3 Pokémon. Ok. He visto 18 Pokémon a nivel nacional. Ok. Vamos por aquí. No hay nada. Por aquí tampoco. Vamos por aquí. Aquí hay Puro Marsh. Ya habíamos visitado este lugar, pero solamente para recordar. Yo quiero uno de estos. O sea, un Chicorita o un Crocodile o un Sindacui. Es muy raro que yo me acuerde de los nombres. Pero vean, me acordé. Me acordé bastante bien. O sea, no... No se me olvidó ningún nombre. Ok. Vamos por aquí. Vamos por ahí arriba a ver qué Pokémon nos encontramos nuevo. Estamos siguiendo... Estoy... Bueno, estoy yendo con la velocidad de esta edad. La rápida para que... Para que no perdamos mucho tiempo. Y vamos por acá. Ok. Vamos a proseguir. No puedo pasar por ahí. No sé por qué. No sé por qué. Tengo que subir por otro lado. A ver. Ah, tengo que ir por aquí arriba. No. No se ve bien. Ok. Hay que evitar que no se hace todo eso. Y vamos a ir lo más rápido posible. Ok. No queremos perder mucho tiempo. Porque ya lo perdimos. A ver, dice. Supongo que no debo entrar sin el permiso del profesor Willow. Ok. No podemos pasar por ahí. Que la verdad no entiendo por qué. Entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, no encuentro la zona en donde... No encuentro... Les juro que no encuentro la zona en donde pueda pasar, ¿eh? O sea, esto es medio extraño. No sé. Es que tampoco estoy muy acostumbrado a leer lo que dice la gente o no sé en el juego. Y obviamente, pues a veces me pierdo de algo. Ok. Dice que parece que este... Está tranquila y Pokémon salvaje. Ten cuidado. Ok. Vamos por aquí. Es que no sé por dónde ir. Se los juro que no sé por dónde ir. Vamos a abrir la... No sé si hay aquí, por ejemplo, un mapa o algo por el estilo. Donde pueda ver... ¿Por dónde puedo ir? Porque está medio extraño. En serio. Ok. Pokémon, Pokémon, Pokédex... No. Es que no hay un mapa donde pueda... O tal vez sí. A ver, vamos a intentarlo. Vamos a ir aquí. Vamos a ver los datos de Caterpie. Y vamos a área. Perfecto. Yo estoy ahí. No sé por dónde es. En serio. Se los juro que no sé por dónde es. Y me estoy dando cuenta que este mapa es igual que el de Pokémon Esmeralda, ¿eh? No me había dado cuenta. No había visto el mapa. Y me estoy dando cuenta que es igual al de Pokémon Esmeralda. Así que... Este ha de ser un Hack Room de Pokémon Esmeralda. Bueno, basado en Pokémon Esmeralda. O más bien... Utilizaron de base Pokémon Esmeralda. Ya repetí muchas veces Pokémon Esmeralda. Pero no me importa. Aquí yo... Mew. Yo quiero este Mew. Ok, bueno. Yo creo que tomaron este como base para hacer este Pokémon. Y la verdad me gusta bastante que utilicen el Pokémon en Esmeralda. Porque la verdad es uno de los juegos que más mente tiene. Y es muy raro que a mí me entretenga este tipo de juegos. Porque, no sé, siempre me aburría. Y ahora, no sé, ya me volví adicto a Pokémon. Pokémon Glazed. Ay, este yo lo quiero. Tangela. Vamos a atrapar a Tangela. Creo que ya sé qué nombre le pongo y se lo atrapo. Ay, lo maté. Lo maté, lo maté. O sea, no me tenía que hacer ilusiones porque lo maté ya. Suárez. Perfecto. Ok, luego ya cuando Suárez suba más nivel. Voy a quitarle el... ¿Cómo se llama? El repartir experiencia y se lo daré al otro Pokémon que atrapé. Que es el Geo Ramos. Ok. Ascuas para Ekans. Lo vencemos rápido. Con Chimchar sí lo vencemos a todos rápido. Así que no me siento tan presionado. No, no, no. Déjate matar, por favor. Bueno, Chimchar ataca con Ascuas. Ya. Pero ya, Chimchar. O sea, no pierdas tiempo. No pierdas tiempo. Yo que no quería perder tiempo y ahora ya me perdí. Ya no sé para dónde ir. Soy malísimo para orientarme, se los juro. Ok, vamos por aquí. Ok, vamos rápido. No, no quiero más Pokémon salvajes. Un Groguon. Un Luis Suárez. Para mí. Para mí y para todo el mundo es Luis Suárez. Por sus dientes. Es que hasta clavado lo puse. En serio. Ok, vamos por aquí. Y vamos a ir por acá. No. Bueno, sí. A ver, vamos a ver si con un arañazo. Puedo. Puedo dejarlo con muy poca vida. Bueno, sí, eh. Con arañazo puedo dejarlo con muy poca vida. Vamos a utilizar arañazo de nuevo. Y no, me lo durmió. No me lo puedo creer. O sea, no puedo creer que me lo haya dormido. Ok, vamos a usar Pokéball. Perfecto. Y ya, estufas. Ya lo atrapé. Perfecto. Y ya sé qué nombre ponerle por esos pelos que trae ahí. No me estoy fijando mucho en el sexo. Sino solamente en los pelos. Obviamente no hay muchos jugadores de fútbol que conozca. Así que tengo que poner la D. Ok. Y el punto. Y Luis. Le voy a poner David Luis. Porque por sus pelos. Nada más. Luis. No sé si Luis va con Z su nombre. Pero que yo me acuerde es así, ¿no? Ok, vamos por aquí. Perfecto. Ok, vamos por aquí. Rapidísimo, señores. Rapidísimo. Es que no sé por dónde pasar, se los juro. Supongo que tengo que pasar por aquí, ¿no? A ver. A ver, Luis. Ya te atrapé. Ya no sé qué tanto alegas. En serio. A ver. Ascuas. Perfecto. No, estás dormido. Sí, cierto. No me había acordado de que estaba dormido. Ok, vamos otra vez. Vamos a hacerlo rápido para que se despierte. Perfecto, ascuas. Es que cuánto dura el adormecimiento de ese Pokémon. Y aparte me baja la precisión. O sea, estoy dormido y todavía me baja la precisión. O sea, qué desgraciado es. Ok, vamos por aquí. Hay que... Creo que sí es por aquí porque ya me apareció un entrenador con un cazabichos. Con quien pelear. Y me saca un Kakuna. Un Kakuna. No, cierto. Ya, ya. Yo iba a decir un chiste, pero era muy malo. Así que mejor me detuve antes de hacer la vergüenza del signo. Ok, Chimchar gana 60 puntos de experiencia y Suárez 60 igual. Ok, vencer a cazabichos. No me importa porque yo vengo a todo el mundo. Ok, vamos. Excepto a Mosky. Ese me mató a Chimchar. Pero rapidísimo. Ok, vamos a ver. Ascuas. Ascuas para matarlo rápido y pasarlo porque ya me estoy alentando de esto. Nivel 14 ya subimos de nivel y Suárez... Uy, va a evolucionar Chimchar. Vamos a ver a qué evoluciona. Puedo evolucionar a parecer a un... A un... A un... A un... A un no sé. No sé cómo se llama, en serio. Felicidades, tu Chimchar evolucionó a un Monferno. Un Monferno. Ahora me tengo que acostumbrar a Monferno. Quieres aprender Ultrapuño. Pero Monferno no puede... Monferno no puede aprender más de cuatro. Guardar un ataque a cambio de Ultrapuño. Si... Arañazo, Morisorcio, Ascuas, Mofa. Tiene Ultrapuño. Si... Me gusta Ultrapuño porque tiene bastante ataque. Bueno... No, obviamente no tiene tanto ataque como por ejemplo Ascuas. No, Ascuas tiene el mismo ataque. Entonces no hay problema. Eh... Mofa dice... Tiene... Eh... Me voy a quedar como cinco capítulos diciendo Chimchar. Pero... No se llama Chimchar. Se los juro. No se llama Chimchar y... Voy a acordar de Chimchar siempre. Siempre, siempre. Ok. Monferno. Vamos. Bueno, y por lo menos ya lo llevo bien, ¿no? O sea, estoy diciendo Monferno en vez de Chimchar. Ya nos saca... Ya acabamos a este Pokémon rapidísimo. Porque tenemos que hacer así rapidísimo. Otro... Cazabichos. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Cazabichos Nick. Yo de... De hecho yo tengo un amigo que se llama Nick. Así que... Me va a deber... Derrotarte. Pero bueno. No me importa. Aquí en Pokémon no existe amistades. Ok. 57 puntos y se recibió el nivel 10. Se desprendió Mofa. No sé qué sea el Mofa. Es tipo oscuro creo. O sea... Creo que Biggie era tipo oscuro. Entonces vamos aquí a matar a Butterfree. No lo maté. Confusión. Me gusta mucho Confusión. Porque es un ataque que baja mucho. Y además tiene muchos, muchos... Pepe. O creo que sí son así. 171 y Suárez 171, ¿no? Y... No, no, no es cierto, no es cierto. Ok. Metapod. Un Metapod. Un Metapod es un Pokémon inservible. Que solamente usa... Subimiento de Defensa. Y ya. Ok. Mofa no subió. 60 puntos de experiencia. Y Suárez también. Y no subió de nivel Suárez. Es increíble. En serio. Vamos por aquí. Vamos rápido. Vamos rápido. Ok. Bajé. ¿Cómo crees que bajé? O sea... Acabo de subir solamente para bajar. ¿Es en serio? Ascuas. Pues en serio no sé por dónde ir. Tengo que investigar para que en el siguiente capítulo pueda ir hacia allá. Porque... Me voy a atrasar bastante. No sé por dónde ir. En serio. Ok. Vamos a usar ascuas. Ahora ya como para cortar el video. Pues no voy a poder. Porque... Aunque... Bueno. Lo voy a cortar. Pero... Tal vez si se me pase la evolución de Chimchar. Y obviamente pues eso. Quiero que lo vean ustedes. Ah. Ya sé por dónde es por aquí. Perfecto. Ay. No tuve que cortar absolutamente nada. Ya llegamos a la siguiente ciudad. No vi qué ciudad era. Porque le puse el espacio. Y sale muy rápido. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice ciudad. Ciudad. Parque marítimo. Parque. Ah. Creo que aquí es donde está la primera líder de gimnasio. Ahí hay una pokeball. No sé si pueda pasar por ahí. No. No solamente con corte. ¿Qué dice esta? Dice. Mi Sentryl fue el primer Pokémon que capturé. Lo quiero más que a nadie. Yo quiero más a mis papás que mi Pokémon. Pero bueno. Pasen por el parque. Calma mucho. Me dicen. ¿No sientes esa calma? Ok. Pasen por el parque. Que la tranquiliza mucho. Ok. Vamos a hablar con este hombre. Dice. ¿Por qué está en la tienda Pokémon tan lejos del resto de la ciudad? Uf. Me ha llegado. He llegado muy cansado desde mi casa. O sea. No está tan lejos. O sea. Yo llego en cinco segundos. Ok. Vamos a ver. ¿Qué puedo comprar aquí? Pokeball. Poción. Superpoción. Aquí otro. El paquete. Y lo voy a decir. ¿Qué? No sé. Yo creo que voy a comprar un poco más de pokeball. Porque me va a costar trabajo en algunos. A ver. A ver. Vamos a ver. A ver. Quiero. Unas. Si me va a dictar mil. Pues que sean unas cinco. ¿No? Ok. Y ya vamos a tener. No. No. Trece. Ya tenemos trece. Pokeball. Y vamos hacia acá. No sé si puedo vencer. Ahorita ya líder de gimnasio. Vamos a intentarlo. ¿No? Ok. Vamos por aquí. Bueno. Vamos a curar nuestro Pokémon. Que Chimchar sí se. Sí se me lesionó un poquito. Ok. Vamos. Gracias por esperar. Muy bien. Muy bien. No. Espérate. 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 Siempre hago eso. Siempre hago eso por tener espacio. Pero. Es algo que no controlo. Porque. Casi siempre estoy apretándola. Rápidamente. Y por eso. Como que me tramo. Dice. Hola. Normalmente asesoro a los entrenadores que retan al líder. Pero no hasta ahora. Fue a la central tras ocurrir algo. Mmm. Con que fue a la central. Bueno. Pues. Creo que lo voy a dejar aquí. Porque. Perdimos bastante tiempo. Cuando me perdí. Y obviamente. Pues. Necesitaba encontrar la ciudad. Y como ya la encontré. Y no estaba el líder de gimnasio. Pues. Lo. Tengo que dejar para otro capítulo. Y bueno. Como ya saben. En la descripción. Me pueden dejar en los comentarios. Bueno. En la descripción. Más bien. En los comentarios. Me pueden dejar. Algún mote que quiera. Para el siguiente Pokémon. Que atrape. Y si no. Pues voy a proseguir. Con la misma estrategia. Que fue. Ponerle nombre de jugadores famosos. Por ejemplo. Ya tenemos a. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya tenemos a Suárez. A Seis Jorramos. Y a David Luiz. O sea. Ya tenemos a Bastard. Para. Un buen equipo. Pues ya lo tenemos. ¿No? Ya tenemos una buena defensa. Y un buen ataque. Ok. Entonces. A los Pokémon. Que más me gusten. Le voy a poner. Obviamente. Messi. O no sé. Cristiano. Neymar. O Reus. Algo para el estilo. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Si fue así. Dele like. Suscríbanse. Compartan. Y comenten. Que será de mucho ayuda para el canal. Vi que tuvo muchas visitas al canal. Del video de la WWE. Que la verdad. Estuvo muy bueno. El programa de Rauton. Que decirlo. Más bien. Fue mucho mejor. Que el propio. Pago por evento. De Fastlane. En serio. Se los juro. Pero bueno. Ya se los vuelvo a repetir. Si le dan like. Suscríbanse. Compartan. Y comenten. Sería de mucho ayuda para el canal. Y nos vemos. En el siguiente video. Adiós.